¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, para cambiar nuestro puntero necesitamos cursores o punteros. Así se le llaman, cursores o punteros. Yo en varias ocasiones les he dado varios cursores, varios punteros. Pero ustedes también lo pueden buscar en otros canales aquí en YouTube o los pueden buscar en esta página que se llama DeviantArt. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí, cursores. ¡Ay, no escribió! Y nos van a aparecer una enorme cantidad de cursores súper bonitos, súper lindos, en los cuales no los descargamos y ya está, ¿no? Y pues bueno, para poder cambiarlo, cuando ustedes ya tengan cursores en su PC, por ejemplo, yo siempre les digo, este es el cursor, aquí está su instalador, clic derecho, instalar y se les instalan automáticamente. Pero no, no los cambia luego, luego, bueno, vamos a nuestra PC, le vamos a dar clic derecho, personalizar. Si a ti no te parece la opción de personalizar, es porque no tienes actualizada tu PC. Para actualizarla necesitas este programa, panel de control de Invida, algo así, Invida. Pueden pausar el video y copiar este nombre si quieren. No me recuerdo de dónde yo lo descargué, porque una vez, sin querer, estaba yo eliminando programas que la verdad ya no nos ocupaba. Y ¡puf! Eliminé ese, porque dije, ya sé qué será, y que lo elimino y que mi PC se vuelve toda viejita como antes y dije, ¡oh Dios! ¿y ahora qué hago? Entonces, no me acuerdo si lo descargué de Softonic o lo descargué también de algún canal de aquí de YouTube, pero bueno, este es el nombre. Ustedes lo descargan, se lo instalan, siguen todos los pasos de donde se lo descarguen para tener personal, ya poder tener su PC actualizada, perdón. Entonces, nos vamos a clic derecho, personalizar. Aquí ya se me alentó la computadora, ahí está. Y nos va a salir una pantalla así. De este lado tenemos aquí donde dice cambiar punteros del mouse. Si no, también podemos ir a panel de control, apariencia y personalización, y luego personalización, ¿ok? Y bueno, aquí nos aparece propiedades del mouse. Aquí en el esquema nos van a aparecer todos los cursores que ya vienen por default en nuestra PC. Y también van a aparecer los cursores que nosotros ya nos hayamos descargado y los hayamos instalado. Ustedes, como les digo, pueden buscar diferentes videos aquí en YouTube de packs de cursores y se los ayudan a instalar. O pueden checar alguno de mis packs. Por ejemplo, el pack anterior que fue de Hello Kitty. Ahí digo cómo es instalar su cursor, ¿ok? Bueno, aquí ya están los cursores que nos hemos instalado. Por ejemplo, yo tengo este. Este de Navidad. Este que es animado. Aquí está el de Hello Kitty. Este otro. Este de Lapicito. Death Knot. Tof Cameron. Este otro que viene por default. De guitarrita. De Jigglypuff. Ya lo dimos en un pack. Este otro de Hello Kitty. Este de ¿qué era? Ah, de una banda de rock que se llama Nix. Nix Change. Ay, no sé cómo se pronuncia, perdón. Este otro. Y pues bueno, tenemos muchos. Unos son animados que cambian de color. Otros son así solamente. Ajá. Y pues bueno, para cambiarlo vamos a escoger el cursor que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a escoger... Este que dice... No, este no, porque los voy a enseñar ahorita. Por ejemplo, este. Que es un cursor animado. Lo voy a dar aquí en Aplicar. Tenemos que darle siempre en Aplicar. ¿Por qué? Porque cuando tú nada más le das en Aceptar. Eh, al momento de que tú apagues tu PC y la vuelvas a prender al siguiente día, ya no te va a aparecer. Te va a aparecer el que tenías antes. Por ejemplo, esta flechita blanca. Así que, para que salga siempre le damos Aplicar. Aceptar. Y ya tenemos nuestro cursor cambiado. ¿Ok? Hay algunos cursores que vienen sueltos. Que se le llaman cursores animados. Ay. Por ejemplo... Yo tengo aquí varios cursores animados. Déjenme ver. En el que les iba a poner. Por ejemplo, este que es una flechita. Digo, una varita. Como una varita mágica. Este que es una cajetilla de cigarros. Que vean que se mueven. Pero solamente yo puse esos. No están en todo el cursor. Como en algunos otros. Que vean aquí todo el lapicito está en otros cursores. ¿Ya vieron? Este... Así que para esos. Los tenemos que cambiar solitos. Por ejemplo. Para eso te puedes descargar. Un cursor. Este... Que sea así. Que sea normalito. Pero puede ser de color. O puede ser el mismo que te viene. Por default. Ajá. Y solamente en el selección normal. Le vamos a dar en examinar. Y donde tú te instales. Estos cursores. Te van a salir todos. 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 Tus cursores. Ajá. Y puedes elegir cualquiera. Por ejemplo. Vamos a escoger este de mariposita. Que vean. Que la mariposa está como que... Se mueve. Y por ejemplo. A mí me gusta también cambiar la manita de hasta abajo. Y le vamos a poner otro. Por ejemplo. Examinar. Y le ponemos. Esta otra manita. Que ya vieron como se mueve. Ahí está. Y ya le daremos en aplicar. Y le daremos en aceptar. Y vean. Como cambia. Ajá. Déjenme ver si por aquí tengo cursores descargados. Para decirles cómo pueden poner estos cursores animados. Pues no. No tengo cursores aquí. ¿Y por qué no tengo cursores aquí? Pues no lo sé. Este. Una vez que ustedes se descarguen. Los pueden. Si quieren eliminar. De sus. De sus archivos. Aquí para que no generen más espacio. En su disco duro. Y no pasa nada. Siempre van a estar instalados ya. Este. A ver. Déjenme ver si ya. Ah. Por ejemplo. Aquí está el de Hello Kitty. Que trae aquí su instalador. Clic derecho. Instalar. Y se les va a instalar. En su esquema. De cursores. Oye. Y ya ustedes los cambian. Como les acabo. Les acabo de decir. Solamente le dan. Aplicar. Y le dan en aceptar. Y ya se los cambia. Oye. Por ejemplo. Este otro. Y así pueden ponerle. Cualquiera que ustedes tengan. Si quieren que les dé un. No. Bueno. Más bien. Ya tengo un pack. De cursores. Y tengo un pack. De cursores. Animados. Pueden buscarlo. En mi canal. Pero si ustedes quieren. Que me descargue. Otros cursores. Y que se los comparta. Que los busque. Este. Y que les haga. Un nuevo pack. Dejenmelo. En la descripción. Del video. Y pues bueno. Así puedes cambiar. Tu puntero. Te puedes descargar. Muchos cursores. De Debianar. Hay muchos. Muchos. Muy bonitos. Y pues bueno. Así tienes más. Personalizada. Tu PC. Y pues bueno. Fue un tutorial. Creo que largo. No fue tan mini. Pero espero. Que te haya servido. En el siguiente tutorial. Te enseñaré. Cómo cambiar. Tus colores. A tus ventanas. Y te recuerdo. Que para poder. Tener esta opción. De personalizar. Te descargues. Esto. Búscalo. En Softonic. O si lo buscas. Aquí en YouTube. Búscalo. Pon el nombre. Y tal cual. Como es. Pero pone 2015. Para que te salga. El video. Más reciente. Siempre fíjate. En las fechas. Y sigue todos los pasos. Que te digan. En el video. Bueno. Eso ha sido todo. Y nosotros nos vemos. El día de mañana. Con otro mini tutorial. Bye.